hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal bueno se acerca la liga de campeones y os prometí que haríamos vídeos analizando a los principales equipos que están en esta liga de campeones ya tenéis por ahí un vídeo del parís saint germain hemos hecho más del parís saint germain el martes estaré en parís para comentar ese partido movistar haré vídeo desde el parque de los príncipes por supuesto ese psg real madrid impresionante hemos hecho también un vídeo del bayern de munich y vamos a hacer este vídeo del ajax haremos también del liverpool del city del united cuando se acerque el partido contra el atlético de madrid haremos haremos también del inter haremos de los grandes equipos de champions pero vamos a analizar un poquito lo que está siendo este ajax este ajax de tenag este ajax que está arrasando en la liga holandesa que tiene unas cifras asombrosas y que ha hecho una gran primera primera fase de la champions goleando a doble partido en los dos partidos goleando al borussia dormund siendo líder indiscutible de su grupo y un equipo que a ver es la liga holandesa evidentemente es la liga holandesa no hay que volverse locos pero es que sólo ha recibido cinco goles es que es el equipo de todas de todas las ligas más o menos importantes de europa con diferencia el equipo que menos goles ha encajado o sea es una auténtica locura lo que está haciendo el el ajax porque recibe tan pocos goles cómo se protege el equipo quiero comentar bastantes cosas sobre sobre lo que es este ajax de tenag porque hay mucho hay mucho que comentar porque hay varios jugadores que han llegado y lo que yo quiero hablar amigos de mundo maldini más allá de esto quiero hablar de algunos jugadores pero lo primero cuando hablamos del ajax siempre nos viene a la memoria el ajax de 2019 ese ajax tremendo de 2019 que también con tenag por supuesto que entre otras cosas eliminó al real madrid de la champions con aquel partidazo en el bernabéu ganando 1-4 que luego llegó a luego eliminó a la juventus y cayó en semifinales en un gol agónico en último instante contra contra el tottenham bueno pues cómo ha cambiado aquel ajax y yo quiero comentar algunos detalles y luego hablaremos de varios jugadores y quiero saber vuestra opinión en los comentarios amigos de mundo maldini este sería el once tipo de aquel ajax con onana con mazraoui de licht blind y tagliafico con shone y frank y de jong van de beck neres zígez y taditz podría haber algún cambio pero este sería el once tipo de aquel ajax lo más importante es que veáis el dibujo en 4-2-3-1 esto es lo más importante 4-2-3-1 porque tiene muchas similitudes lógicamente con el ajax actual pero no el dibujo el ajax actual juega 4-3-3 vamos a ir quitando a los jugadores que que ya no están del ict por supuesto vamos a quitar a onana y vamos a poner a pasber que es el portero este año ya no está frankie de jong no está la shone no está van de beck todos estos jugadores ya no están en el ajax y algunos que están pero que no son titulares vamos a ir componiendo el equipo actual a ver blind ha pasado a ser lateral izquierdo claramente mazraoui si se mantiene como lateral derecho y los centrales son que luego voy a hablar de él lisandro martínez fantástica su temporada en el ajax fantástica y timber estos serían los dos centrales vamos a colocarlos así que es como juegan porque martínez es zurdo timber pero la clave es que está jugando 4-3-3 amigos de mundo maldini fantástica temporada del mexicano zon álvarez como medio centro berwis que ha llegado del psv y grabenberg un jugador de la cantera del ajax que es espectacular david neres no está no está jugando y luego cilles sí que se mantiene perdón cilles ya no está que digo yo cilles ya no está por supuesto que está en el chelsea y digo tenemos a tenemos a antoni jugando a pierna cambiada tadic jugando por la izquierda y haler jugando como delantero centro este sería el once tipo del ajax hoy puede haber algunos cambios puede entrar tampoco muchos puede tratarle a fico puede entrar probe y del que luego voy a hablar pero bueno yo creo que este sería el once tipo pasber mazraoui timber martínez blind el son alvaro de grabenberg berwis anthony tadic y haler que pasa con este equipo pues que haler ya se queda mucho más de delantero centro ya ya no es el el cuando estaba tadic de falso nueve se movía mucho para que se incorporara centrocampistas aquí ya el haler se queda como delantero centro se abre mucho a la banda tadic y se abre mucho a la banda antoni aunque antoni siendo zurdo lógicamente al final va tirando hacia hacia adentro y el equipo presiona bien hace una presión alta como siempre hacía el otro ajax y es un equipo muy valiente y está jugando un nivel espectacular con jugadores como grabenberg que es un gran llegador berwis que es un gran llegador y elson álvarez que permite que estos dos jugadores se desplieguen mucho más es un gran ajax es un gran ya yo no sé si va a llegar a semifinales como como llegó a aquel ajax eso es difícil saberlo pero es un gran ajax quiero hablar de algunos jugadores del punto de vista individual lisandro martínez fantástico el argentino ya titular con la selección argentina zurdo que la verdad es un jugador que tiene muy buena salida de balón y que empieza a construir el juego desde atrás dani blind está jugando de lateral y lisandro martínez empieza a construir el juego desde atrás quiero hablar también de este jugador que es el son álvarez el son álvarez a mí me parece el mejor mediocentro de la liga holandesa ahora mismo el mexicano nivel muy alto aquí lo tenemos a edson álvarez ahora vamos a la de grabenberg que que le veíamos ahí fugazmente pero enorme enorme trabajo también en salida de balón pero también equilibrando mucho el mediocampo y este jugador a mí me entusiasma es un futbolista que engaña mucho porque es un jugador que tiene una gran una gran ida y vuelta un gran despliegue físicamente es muy poderoso yo creo que es un futbolista que acabará llegando a un equipo a ver el hayas es un grande pero quiero decir a un equipo grande de una de las grandes ligas pero hay una cosa que me parece muy interesante es el máximo regateador de la liga holandesa grabenberg ahí donde lo veis es un futbolista que engaña porque no no marca la diferencia sólo por su físico por su potencia de ida y vuelta sino que tiene bastante habilidad con la pelota es un buen regateador es el máximo regateador de la liga holandesa jugador interesantísimo grabenberg aquí tenemos otra vez a edson álvarez que hemos hablado ya bastante de él este es berguis berguis creo que es una buena incorporación para el hayas para jugar de interior porque es un falso interior es un jugador que tiene alma de delantero y en un equipo muy ofensivo lógicamente y es un jugador que llega muy bien desde desde segunda línea permanentemente haler haler es una de las grandes apariciones de bueno del hayas por cierto que ya le tuvo en el trech en su momento tenag le ha recuperado para la causa para para su propia causa lógicamente y ahora mismo es uno de los grandes jugadores de la liga holandesa se ha perdido varios partidos porque estuvo con costa de marfil en la copa de áfrica pero haler es el máximo goleador de la liga holandesa empatado con til por cierto pero máximo goleador ex aequo de la liga holandesa con 13 goles el máximo asistente de la liga holandesa con 15 goles con 15 asistencias máximo goleador máximo asistente de la liga holandesa con 15 asistencias y el jugador que más jugadas de gol origina en toda la liga holandesa sebastián haler en un momento de forma espectacular lo de sebastián haler un futbolista que ya que tienes un 9 así ya no juegas con falso 9 como cuando jugaba con con tadic en 2019 aquí tenemos a haler que ya digo que está un nivel muy alto y es lógico que ahora si juega con un 9 puro tenag y no lo hacía insisto en 2019 este es tadic tadic ha cambiado bastante la posición se ha recuperado ha recuperado al tadic del sau santo en el tadic que jugaba en la banda izquierda que recordad que era que el ajax de 2019 acabó jugando de falso 9 y jugando muy bien por ejemplo el bernabé hizo un partido espectacular yo creo que tadic podría podríamos decir que es el uno de los dos tres grandes jugadores de la liga holandesa de los más determinantes de la liga holandesa es el jugador que más pases de finalización da de la liga holandesa con una amplísima diferencia sobre el segundo amplísima diferencia sobre el segundo está diciendo bueno es la liga holandesa es una liga floja con defensas flojas es verdad pero también es verdad que este equipo en champions en la primera fase arrasó al borussia dormund le arrasó en dos partidos también es verdad que el borussia dormund es un equipo que defiende horrible también verá pero bueno total que tiene mucha diferencia tadic sobre sobre el resto de los finaliza de los que dan pases de finalización en la liga holandesa gran temporada de tadic y el año se ha fijado ha fichado jugadores como kudos que me gusta mucho que tuvo una lesión el otro día ya jugó un ratito en copa pero claro están participando bastante poco y yo quería hablar también de antoni antoni está ocupando en la zona de sillets del jugador ya del chelsea del marroquí zurdo juega pierna cambiada siempre es verdad que la selección brasileña está por delante del rafinha el jugador del leeds pero en cualquier caso habilidad para ir al espacio va muy bien tiene buen golpeo con la izquierda es un jugador que está funcionando muy bien antoni funcionando muy bien muy bien con lo cual esto es un poco una radiografía de este ajax tiene una eliminatoria contra el benfica en la que para mí es favorito claramente si se mete en cuartos vamos a ver aquí tenemos a antoni vamos a ver quién es capaz este es brobey por cierto que es el delantero centro que ha estado jugando cuando no estaba haler en la cuando estaba haler en la copa de áfrica con costa de marfil pero en cualquier caso titularísimo haler y aquí tenemos a tenag que ha digamos que ha reinventado el ajax porque de aquel ajax del 2019 ya habéis visto todos los que se fueron se fueron muchos jugadores bueno pues ha sido capaz de reinventar el ajax de volver a hacer un equipo tremendamente competitivo tremendamente competitivo y de yo no digo que es uno de los favoritos para ganar la champions pero también digo amigos de mundo maldini que vamos a ver quién le baja al ajax al nivel que está con muchos jugadores equipo valiente vamos a ver quién baja al ajax y seguramente la temporada que viene se le volverán a ir varios yo creo que grabenbert probablemente tendrá destino fuera de fuera del ajax próximamente vamos a ver qué pasa con con edson álvarez también yo creo que elisandro martínez probablemente también hay varios jugadores que se acabarán yendo del ajax porque es un poco la filosofía del equipo pero en esa especie de cantera global mundial que siempre ha sido el ajax pues yo creo que se regenerará veremos si con este hombre porque también probablemente se marche del ajax un abrazo amigos de mundo maldini tenemos que hacer mucho más de estos vídeos que sé que os gustan vamos a ver al liverpool al united al city al inter esos cuatro seguro y seguramente alguno más un abrazo chao 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 chao